Bueno, esto no es un escéptico sin el PAP normal, porque hace dos años, en plena pandemia, la Asamblea de Socios de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, concedió por unanimidad a Margarita del Val el premio Lupa Escéptica, que es el que damos a los que no son socios y se distinguen por divulgar la ciencia, el conocimiento, el pensamiento crítico y, por supuesto, Margarita, cumple todos los requisitos. Tenemos aquí un vídeo de nuestro presidente que está en Málaga, pero nos ha hecho llegar para que lo veáis. Hola a todos. Disculpad que os robe unos segundos, pero serán pocos, porque no quería perder la oportunidad de dar las gracias directamente a Margarita del Val. Siento no poder estar ahí hoy, me hubiera encantado, pero quiero dar las gracias por venir y por aceptar nuestro premio Lupa Escéptica. Nuestro premio Lupa Escéptica es un premio que otorga la Asamblea de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es el máximo órgano de gestión de nuestra asociación. Es un premio que dan los socios en votaciones que hacemos sucesivas y que reconoce la labor de aquella gente que destaca en el mundo de la ciencia y el pensamiento crítico, la razón. En nuestro caso, Margarita, yo creo que tendría un doble premio. Uno por su trayectoria increíble de investigación y trabajo y otro por cómo se ha tenido que batir el cobre durante la pandemia. Incluso cuando le dimos el premio no sabíamos, ni ella tampoco lo sabría, creo yo, todo lo que iba a acontecer. Ha sido una pandemia en directo, una cosa que nunca había ocurrido así, donde hemos conocido datos en vivo, digamos, y en directo. Y creo que ella ha conseguido lo más difícil, que aparte de conseguir la vacuna, es el intentar decirle a la gente, explicarle lo que pasa cuando ayer pasaba otra cosa y hoy otra distinta. Y creo que ahí la desinformación, y ha tenido una gran batalla contra la información, hemos ganado parcialmente, creo yo, pero le hemos ganado al virus, eso sí. Y creo que poco a poco las personas que estaban en contra de todo están razonando, están pensando que esa pandemia ha ido cayendo, ¿no? Y Margarita, pues, es que ha tenido que ir a uno de los sitios más difíciles, que es un plató de televisión, o a una emisora de radio, y explicar allí a las personas, muchas de ellas no receptivas, en un mensaje, cual sea, y creo que eso es una cosa que hay que valorarle infinitamente. Margarita, muchas gracias, y un saludo a todos de parte de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Bueno, pues como nuestro presidente me ha dejado ya todo el trabajo hecho, no tengo más que, con este acto, entregarle la placa conmemorativa que hemos hecho para Margarita. Muchas gracias. Pero claro, ella sabía que esto no iba a ser gratis, y a cambio, pues, está aquí para darnos una charla que nos van a presentar ahora mismo. Es una charla que, ya habéis visto y si habéis visto el anuncio, porque después de esta pandemia nos hemos quedado todos muy preocupados qué es lo que puede pasar a partir de ahora y si vamos a estar listos. Y de todo eso nos va a hablar ahora. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias por el premio, porque hace dos años, cuando me llegó el premio en mitad de los momentos más oscuros, cuando estaba aquello, fue como un acicate para seguir en la brecha. Estábamos con la incertidumbre, con la ciencia, pero sobre todo con qué está ocurriendo con las vacunas, cómo van las cosas, cómo logramos transmitir todo esto, cómo la gente, a partir del miedo, está sacando un montón de teorías. En fin, aquellos eran momentos difíciles, eran momentos tensos, y la verdad es que, bueno, me dio fuerzas también para seguir, y también mucha responsabilidad, porque viniendo de vosotros, la verdad es que esto es muy responsable. Está claro que todo lo que comunicaba y todo lo que comunicábamos los científicos que yo conozco, consistía en una reflexión a fondo antes de toda la actualidad, a toda velocidad, claro, reflexión a fondo, contactar con colegas, destilar lo que era paja de lo que era grano, incluso entre las publicaciones científicas. Y, bueno, pues, esa era la labor que había que hacer, ¿no?, lo que tendríamos que tener entrenados a toda la población para poder ir haciéndolo en todos los ámbitos, y lo que a mí me gustaría que se siguiese haciendo en todos los ámbitos. Así que, muchas gracias por vuestro trabajo, porque yo estoy en mi pequeño ámbito, que ha tenido la gran repercusión de la pandemia, pero, vamos, hay muchos ámbitos, que es muy importante que haya un análisis crítico y calmado e independiente de la información que hay, ¿no? Y sí, os quería contar un poco cómo estamos ahora y cómo vamos avanzando. ¿Cuáles son? Hemos aprendido algunas cosas de esta pandemia y, vamos, tenemos retos futuros o esto ya no va a volver a ocurrir nunca. Bueno, pues sí, todavía tenemos retos futuros. Para empezar, vamos a conocer un poco cómo ha sido la situación para poner en contexto. Tenemos muchos agentes infecciosos y este virus no es de los peores que existen. Como veis en esta gráfica, aquí se puede analizar cómo de mortales o letales son los agentes infecciosos y tenemos que el coronavirus, con todo lo que ha causado, se estima que aproximadamente ha causado la mortalidad de una de cada 100 personas infectadas, contando también a todos aquellos estimados que se han infectado sin síntomas antes de la vacunación, una de cada 100. Sin embargo, otra pandemia que conocemos muy de cerca, que es la del virus de la inmunodeficiencia humana, en ausencia de tratamiento es prácticamente una sentencia de muerte. Más del 80% de las personas infectadas fallecen. Si no hay tratamiento, no en cuestión de 10 días o de 10 semanas, pero en cuestión de 10 años. Y eso sigue ahí. En cuanto a cuánto se contagia el virus, la transmisibilidad del virus, pues tampoco es de los más contagiosos. Está aquí, empezó aquí el virus. La varicela, el sarampión son más contagiosos. ¿Cuáles son los peores agentes infecciosos? Pues los que son a la vez letales y contagiosos, y entre ellos tenemos ahí destacando la tuberculosis. ¿Qué ha hecho que este virus, que no era de los peores, haya causado esta pandemia tan grave? Primero, la transmisión silenciosa, transmisión muy eficaz por personas asintomáticas, como ya sabemos. Y, en segundo lugar, también el punto de que, aunque es menos variable que el virus de la gripe, ha ido variando en su proceso de adaptación al ser humano. Es un virus que saltó de algún animal, probablemente, algún animal que todavía no está bien identificado, y en el proceso de adaptación al ser humano, con muchas multiplicaciones del ser humano, ha tenido una variabilidad más acelerada, pero aún así es algo menos variable que el virus de la gripe. Es variable, sin embargo, como toda la vida, y lo que ha ocurrido es que, a lo largo de la evolución de la pandemia, ha ido apareciendo nuevas variantes que siempre se contagiaban mejor que la variante anterior, echaban a la anterior variante del campo porque se contagiaban mejor que ella. Algunas eran algo más graves, causaban una mayor mortalidad, como el caso de Delta. Algunas son algo más leves intrínsecamente, en personas no vacunadas como Omicron, que es como tres veces más leve. No sabemos si habrá una variante posterior, si será más grave o menos grave. Sí que es de esperar que si sale algo se pueda contagiar mejor que Omicron, pero Omicron ya lleva mucho tiempo con nosotros y parece que no es fácil echarla del campo. Para mí, gran parte de la clave de la pandemia ha sido entender de cómo empezó la pandemia. No, después también, porque las vacunas también se basan en la inmunidad. Ha sido la inmunidad. Claramente yo lo explico así porque soy monóloga, pero la gran diferencia entre esto no es más que una gripe que oíamos hace tres años y la que se nos viene encima va a ser tremenda, está en que, aunque este virus no es el peor enemigo de la historia en absoluto, no lo habría sido si nos hubiésemos infectado de pequeños, si hubiésemos infectado con un sistema inmunitario recién formado, muy potente y muy equilibrado. Lo que ha ocurrido es que nos ha pillado a una humanidad en la que la mayoría somos adultos, tenemos un sistema inmunitario menos potente, ya está más desequilibrado, empieza a perder fortaleza muy lentamente a partir de la adolescencia, está más desequilibrado hacia un comportamiento más inflamatorio, persistente, que va dañando algunos órganos distintos en cada persona y, sobre todo, que éramos muchos a la vez, sobre todo, que toda la humanidad a la vez no teníamos nadie defensas, mientras que cuando aparece una pandemia de gripe A, esa pandemia de gripe A, por ejemplo, en la de 2009, sustituye a la epidemia de gripe A o a la gripe A de 2007 o la de 2006, siempre ha habido gripe A y siempre hemos tenido una cierta inmunidad frente a esas gripe A. Cuando aparece una nueva, esa nueva gripe A, la de 2009, tiene suficiente diferencia como para crear un problema, pero nada comparable con lo que es que aparezca un virus entero nuevo. Bueno, ¿cómo funciona la inmunidad? Pues muy brevemente, lo primero que ocurre es que se detecta todo aquello que es extraño y quizás causa algo de daño local o más grande, primero tiene lugar una respuesta inmunitaria innata que consiste en fagocitar o comerse a estos agentes extraños y digerirlos por los neutrófilos o los macrófagos e inmediatamente mandar señales de ayuda para que vengan los especialistas de la inmunidad y estas señales de ayuda son la inflamación. Y esta inflamación tiene que persistir durante unos pocos días mientras llegan los especialistas para combatir la infección, pero luego tiene que desaparecer. El coronavirus se ha especializado en que en algunas personas esta inflamación persistía desequilibrada y causaba un daño que llevaba al hospital. Bueno, esta inflamación, estas citoquinas, lo que hacen es traer a los linfocitos. En primer lugar, traen a los linfocitos B que producen anticuerpos neutralizantes que lo que hacen es rodear al virus porque reconocen a las proteínas más externas, a las más expuestas del coronavirus, en este caso, es decir, a las que forman la corona, a la proteína S. Y lo rodean porque lo que están haciendo es de esta manera evitar que este virus llegue a hacer su función. ¿Cuál es la función del virus? La función del virus es multiplicarse en nuestras células para poder persistir porque si no es inerte. Entonces, se tiene que multiplicar en nuestras células. Entonces, este proyectil está neutralizado por los anticuerpos y esta es la inmunidad humoral. Y luego, si, sin embargo, algún virus llega a infectar nuestras células, empieza a producir nuevas partículas infecciosas en grandes cantidades. 100.000, 10.000 por cada célula infectada, por cada primera partícula se producen muchas más. Entonces, tenemos que tener un segundo mecanismo que es la respuesta inmune celular que lo que hace es reconocer selectivamente a las células infectadas y este reconocimiento lo hacen los linfocitos T asesinos o citotóxicos y eliminarlas selectivamente. De manera que no solo eliminamos al proyectil sino que eliminamos también a la fábrica de armamento. Y ambas acciones tienen que ser complementarias porque ambas están actuando a distintos niveles y son por eso muy importantes para combatir a todas las infecciones. En unas son más importantes unas y en otras otras. Lo importante de la inmunidad celular que es en lo que yo he trabajado siempre es que estos linfocitos T en las células infectadas reconocen no solo las proteínas de fuera como los anticuerpos sino cualquier proteína y cualquier zona de esa proteína del virus. Por lo tanto, tienen mucho más campo para reconocer al virus. Cuando nos hemos vacunado nos hemos vacunado con unas vacunas basadas en la proteína más importante para la inmunidad que es la proteína externa del virus que es la proteína S. Cuando nos vacunamos la inmunidad humoral va a los anticuerpos van dirigidos frente a la proteína S. La inmunidad celular que va dirigida frente a cualquier proteína como solo está la S también solo puede ir dirigida frente a la S. Sin embargo, cuando tenemos una infección natural mientras que la inmunidad humoral sigue muy concentrada en la misma proteína S que es la más importante la externa la inmunidad celular es capaz de reconocer a muchas más proteínas a lo largo de todo el material genético del virus. Es mucho más amplia el reconocimiento que tiene la inmunidad celular. Es mucho más amplia la posibilidad de tener de eliminar las células infectadas. Y por eso la inmunidad frente a la infección natural es mucho más amplia es muy completa también es muy duradera pero claro la infección natural tiene un riesgo que puede ser hasta 100.000 veces mayor riesgo que cualquier vacuna en las personas más mayores o del orden de 100 veces en los más jóvenes que están muy protegidos frente al virus en cualquier caso. Bueno, pues esta inmunidad cuando volvemos a tener una dosis de la vacuna pues bueno se refuerza la inmunidad frente a la proteína S pero si estamos vacunados y luego llega una infección lo importante es que la infección posterior a la vacuna refuerza la inmunidad frente a la proteína S pero frente a las demás proteínas virales y de esta manera se controla más fácilmente el virus especialmente esta inmunidad que se llama la inmunidad híbrida idealmente vacuna más virus pero también al revés claro pero con más riesgo esta es más completa y al reconocer a muchas más proteínas del virus es más difícil que se le escapen las variantes entonces esa es la situación en la que estamos ahora con mucha inmunidad híbrida mucha inmunidad obtenida por la vacunación masiva de la población y luego la infección masiva que ha habido con Omicron que es bueno para que nuestro sistema inmunitario esté equilibrado muy rápidamente paso pero llevar una vida sana básicamente mucho trato poco plato mucha suela de zapato y vacunas comida varía de equilibrada hidratación cuidar la piel y las mucosas que son nuestras barreras ejercicio moderado mucha suela de zapato mucho trato relaciones satisfactorias sociales de trabajo de ocio de lo que sea el tener relaciones satisfactorias libera mediadores que son que son favorables para el sistema inmunitario dormir bien evitar estrés evitar ansiedad evitar todo tipo de problemas sobre todo crónicos que liberan mediadores que nos mandan nuestro sistema inmunitario hacia cronificar inflamación y y hacia tener una peor reacción frente a las infecciones bueno vida sana cuando empezó la pandemia en el CSIC casi espontáneamente solo disparado por un mensaje de correo electrónico se empezó a montar una plataforma plataforma interdisciplinar de investigación en salud global que ya se llamaba salud global porque esperábamos que no fuese la única pandemia a la que nos tendríamos que enfrentar en el cual nos juntamos espontáneamente muchos grupos de investigación que teníamos ideas sobre qué se podía hacer para combatir la pandemia y estoy hablando de primeros de marzo de 2020 en primeros de marzo de 2020 cuando se declaró la pandemia nos mandaron este mensaje de correo electrónico a los investigadores del CSIC y en cuestión de un fin de semana había ciento y pico propuestas de yo tengo esta idea concreta mi bagaje previo es este yo he trabajado en algo que no tiene nada que ver y mi idea concreta para enfrentar la pandemia es esta entonces con los mimbres del CSIC que sabéis que es el mayor organismo de investigación pública que tiene desde ciencias humanas sociales ciencias más clásicas más duras física, química, matemáticas a las más biomédicas y de todo ámbito pues con los que somos se montó y espontáneamente se montó esta plataforma que empezamos a coordinar también de una manera improvisada pero que fue cogiendo mucha solidez y que todavía está funcionando con mucho entusiasmo y con y con y con muchas muchas ganas mucho éxito entonces en esta plataforma lo que hemos logrado pues es organizar una visión 360 grados para contener el virus pues trabajando en conocer el origen las mutaciones cómo se va moviendo el virus muy al principio ya se daban las secuencias en abierto de lo que estaba circulando conocer cómo es la la gravedad de la infección por ejemplo cómo es la enfermedad cómo es la respuesta inmunitaria yo estoy en este rinconcito posibles marcadores atención especial a las residencias de las personas mayores que eran las que estaban más afectadas desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico y detección temprana y aquí se han empleado todo tipo de tecnologías para producir nuevos sistemas de diagnóstico que bueno ahora se están empleando y por ejemplo ahí tenemos a Lluís que también ha trabajado en uno de ellos bueno pues también nos dedicamos por supuesto a métodos de conocer cómo se transmite el virus para saber cómo pararlo tanto transmisión por el aire que se ha hecho un trabajo muy importante como por superficies y de esta manera saber cómo contenerlo hacer desinfectante una de las estrellas ha sido los tratamientos reposicionamiento de fármacos que existían antes ensayos de nuevos antivirales buscar alternativas para tratar los síntomas y desde luego desde el día menos uno casi buscar vacunas eficaces y seguras si esto ha sido la estrella el área de tratamiento lo más llamativo o lo que más nos ha identificado con respecto a otras iniciativas que ha habido parecidas ha sido el gran componente de científicos del área de sociedad de ciencias sociales que han trabajado con nosotros porque esto nos ha permitido darle tener muy en mente cuál es el impacto social cuál es el impacto de las medidas tanto de la pandemia como de las medidas que se toman nos hemos colaborado mucho entre nosotros pero no solo eso nos hemos volcado mucho hacia afuera nos hemos volcado hacia afuera por ejemplo en cosas de en temas de crear infraestructuras para mayor investigación científica pues crear infraestructuras de bioseguridad o de vigilancia genómica para futuras epidemias porque todas tendrán que ser en edificios o en instalaciones de nivel de seguridad tres probablemente o crear plataformas como existen en algunos otros países para la producción de reactivos para uso general por todos hemos creado una quimioteca CSIC con un montón de compuestos que tenían los químicos por ejemplo que ahora está disponible para cribado para todo tipo de virus bacterias enfermedades en fin para todo tipo de usos hemos hecho labor de comunicación por supuesto pero también informes técnicos a las distintas autoridades y administraciones públicas en formación además de formar a nuestros contratados pues hemos tenido un máster en pandemias y luego también nos hemos volcado hacia el sistema sanitario y esto hay que rodarlo mucho más y hacia el sistema sociosanitario residencias lo más obvio que era lo primero que sabíamos también lo hemos hecho en diagnóstico contención terapia y vacunas lanzarnos a proteger las tecnologías que teníamos e intentar llevarlas al mercado hemos hecho mucho desde la investigación nosotros somos una gotita en el océano de toda la investigación del mundo está claro que la investigación nos ha traído al principio la esperanza de las vacunas luego las soluciones de las vacunas la investigación y la tecnología nos han permitido salir tan rápidamente de la emergencia y espero que también contribuyan a mejorar la calidad del aire luego lo comento pero está claro y esto lo hemos percibido bastantes personas que hemos estado muy inmersas en la pandemia que la investigación por sí sola sin tener una sociedad madura responsable sensata crítica no va a ningún lado el componente tan importante que ha tenido la sociedad española en que la campaña de vacunación haya sido un éxito es vital y no hay que infravalorarlo nunca y hay que agradecerlo muchísimo ¿cómo está la situación ahora? estamos con Omicron Omicron ya hace tiempo que oímos hablar de subvariantes de Omicron pero seguimos con Omicron y sobre todo para el sistema inmunitario seguimos viendo a Omicron toda la amplitud sigue siendo Omicron y eso es muy importante porque quiere decir que todavía no ha surgido otra variante que la eche del circuito y mira que está infectando la cantidad de gente y además es una variante conocida por nuestro sistema inmunitario porque nos hemos infectado muchísimo a nuestro pesar porque no ha habido casi manera de ponerle puertas ha sido muy difícil y en ese sentido más vale malo conocido que bueno por conocer ojalá nos quedemos así porque entonces la situación es de lo mejor que hemos tenido hasta ahora también es positivo que las vacunas incluso las que están generadas frente a la variante inicial siguen protegiendo muy bien sobre todo protege la inmunidad híbrida pero las vacunas también siguen protegiendo muy bien la parte la cara B es quizás el ahorro energético que ha habido que implementar por supuesto durante el invierno al tener menos ventilación ha habido más transmisión de todos los agentes infecciosos que entran por vía respiratoria incluido el coronavirus y entonces pues bueno la calidad del aire ha bajado y la capacidad de infectarnos y la frecuencia de enfermedades respiratorias ha subido drásticamente desde dos años que llevábamos que prácticamente no teníamos ninguna a de repente lanzarnos a ambientes interiores incluso más cerrados de lo que estaban antes y eso se ha notado el objetivo ahora mismo es vida normal en general pero proteger a las personas de más alto riesgo de las situaciones de más alto riesgo y en las condiciones especiales en las que hay pues ha llegado antes una persona que dice tengo una carraspera tengo un catarro bueno pues voy con mascarilla ese tipo de situaciones se tendría que quedar un poco más de lo que se ha quedado pero proteger a personas de riesgo incluso a las que no conoces y eso ahora mismo es donde nos tenemos que preocupar solo solo reto sigue siendo la calidad del aire sigue siendo que se implementen más los antivirales precisamente para las personas de alto riesgo y retos siguen siendo el problema el gran reto realmente es el de las secuelas después del virus este virus no es distinto que todos los demás en cuanto a que cause muchas más secuelas que cualquier otra infección las infecciones dejan huella en un pequeño porcentaje de las personas siempre lo que pasa es que nunca las habíamos visto sincrónicamente afectando a toda la población humana entonces nunca nos habíamos dado cuenta de todas esas secuelas que causan las infecciones ni siquiera los investigadores en las infecciones habían percibido todas sí que sabíamos bastantes está claro que sabíamos bastantes pero las muy graves pero todas estas secuelas que está dejando el post-covid realmente nos están llamando la atención sobre este virus y sobre los demás cuantas más reinfecciones tenga una persona más probable es que alguna de ellas le deje un poco algo de secuela algún achaque que quede por ahí ¿qué nos ha enseñado la pandemia? pues nos ha enseñado que es una emergencia de toda la sociedad no es solo de la salud ni de la sanidad es una emergencia de toda la sociedad que tenemos que colaborar todos e integrarnos todos los sectores realmente o sea que aquí tenemos que estar todos desde la investigación hasta la formación la comunicación la economía que cuando llega un virus así de distinto es imprescindible una acción inmediata y muy potente para pararlo transmisión si se para antes mucho mejor que si se para después si se para después pues se llega a una fase un poco medieval de cerrar las murallas como fue la fase de confinamiento pero también nos ha enseñado que dentro de lo vulnerables que somos con lo potentes que nos creíamos pues nos ha enseñado que de los retos se puede salir con nuevas soluciones de ciencia y tecnología en este caso las vacunas darnos cuenta que esta ha sido una situación fácil comparada con el cambio global con el cambio climático para eso no hay una vacuna tan fácil entonces bueno pues tenemos que apoyar la ciencia y la tecnología y de una manera francamente más intensa hay que estabilizar y reforzar porque yo creo que todavía el apoyo que haya investigación y a prevención es coyuntural y yo sigo pidiendo que esto se quede cada vez más estable que aunque esté reconocido la ley de la ciencia por ejemplo que de verdad se aplique y que haya un crecimiento del apoyo a la investigación en este país y en toda Europa y en todo el mundo en general la buena campaña de vacunación y quizás específico para España el turismo es un motor habitual de recuperación en España de todas las emergencias pero en este caso hay que darnos cuenta de que el turismo agrava las pandemias porque hay viajes hay contactos hay oce de transporte y lo que hay que hacer no es parar el turismo sino dotarle de herramientas para que pueda ser más seguro que no haya que cerrar los pubs que no haya que cerrar los bares de Copax que no haya que cerrar la hostelería que los hoteles no sean un sitio en el que no vas seguro en el que no te atreves a viajar en el avión o en el tren sino que esos tengan una calidad del aire adecuada y pasaré ahora a eso para que sean seguros y por lo tanto la gente pueda seguir disfrutando de ellos podamos seguir disfrutando ¿por qué surgen emergencias causadas por virus infecciosos? bueno por agentes infecciosos bueno es que surgen continuamente y si os fijáis aquí muchas de las fechas que he puesto son de este siglo hay emergencias que surgen por virus absolutamente nuevos en general son virus que surgen de animales las zoonosis el sida este coronavirus hay reapariciones virus reemergentes como las gripe A que ha habido varias en el siglo XX y gripes A aviares que surgen casi cada año en la zona del sudeste asiático pero también en el resto del mundo Zika y que no llegó a ser una pandemia porque está restringida más a zonas tropicales la viruela el mono que ha surgido en 2022 que luego volveré sobre ella resistencias a los tratamientos la resistencia de las bacterias y otros microbios a los antibióticos o a los antimicrobianos va avanzando y es lo que llaman la pandemia lenta y en algún momento a lo mejor hay alguno de estos que es muy capaz de transmitirse y de no poder ser tratado por antibióticos y nos da un susto tremendo y esta es de las cosas en las que tenemos que estar muy muy atentos y luego no olvidar las enfermedades prevalentes en el mundo os he dicho antes es el impacto tremendo de la tuberculosis en cuanto a la letalidad y contagio pero este es el mapa de la tuberculosis y está muy extendida por muchas partes del mundo también las enfermedades respiratorias son una de las mayores causas de mortalidad ¿qué contribuye a las pandemias? pues claramente que somos muchos que somos muchos y que estamos estamos en un proceso de mayor desarrollo urbano de zonas que todavía están en condiciones mucho más atrasadas de lo que disfrutamos nosotros y en una creciente concentración en grandes ciudades el estar muchas personas juntas sobre todo cuando el desarrollo urbano está todavía inacabado hace que coexistan costumbres tradicionales como el famoso mercado húmedo de Wuhan con animales vivos sin control veterinario con acumulación de personas y con mucho contacto entre personas y eso favorece claramente el contagio favorece la zoonosis además de ser muchos nos movemos mucho y movemos mucho a los animales por ocio por negocio y además por migraciones migraciones forzadas por circunstancias humanitarias o por guerra y además hay mucho transporte ilegal de animales que pueden traer todo tipo de agentes infecciosos el calentamiento global contribuye también ya sabéis que en el Mediterráneo ya tenemos insectos que son capaces de hacer todo el ciclo durante todo el año de manera que pueden estar transmitiendo infecciones que antes estaban aquí como la malaria pero que ahora no están pero que si llega a haber un suficiente número de personas con malaria en la zona del Mediterráneo con dengue etcétera pues habrá más probabilidad de que cuando un mosquito me pica a mí haya picado a alguien antes a una persona que tuviese dengue por ejemplo entonces eso requiere controlar la infección en las personas y controlar las poblaciones de los insectos y la cara B de la mayor esperanza de vida que tenemos que hemos ganado con estas condiciones de vida tan fantásticas es que tenemos una población más envejecida más vulnerable y que cuando nos infectamos por primera vez como adultos es la población que es la que más sufre la infección la que los que más graves sufren la infección los que fallecen los que sobrecargan al sistema sanitario los que tienen el impacto sobre la sociedad sobre la economía etcétera entonces este es algo que tenemos que tener muy claro que es una población a la que hay que estudiar y proteger especialmente desde la investigación diría yo que hemos aprendido para el futuro que hay que mirar varios puntos hay que conocer a los agentes infecciosos hay que conocer el grado de inmunidad hay que conocer al enemigo y hay que conocer nuestras defensas hay que conocer la transmisión del enemigo hay que saber cómo defendernos de él con vacunas diagnóstico antimicrobianos darnos cuenta que la salud nos puede venir desde cualquier país y no solo desde cualquier país sino que la salud humana la animal y la del medio ambiente están muy imbricadas en el concepto que acuñaron los veterinarios por primera vez una sola salud que cada vez somos más conscientes de ello y que hay que tener una cierta vigilancia de qué es lo que está circulando para los que sabéis de datos ya sabéis que los datos es fundamental los datos el manejo de la cantidad de datos que tenemos es fundamental y ha sido uno de los fallos en muchos países incluido el nuestro para poder tener un mejor conocimiento de la situación y poder tener un mejor manejo y encontrar mejores soluciones voy a la segunda parte a la segunda que era pues lo de la inmunidad poblacional que ocurre la inmunidad poblacional nos puede decir cuál es el potencial pandémico antes os he referido las gripes A estas son las pandemias que hubo de gripe A en el siglo XX desde la del 18 que conocemos a otras que algunos hemos vivido y en este caso la población adulta tiene inmunidad tiene una inmunidad celular frente a todas las proteínas conservadas muchas de todas las del virus y anticuerpos frente a pandemias anteriores los que son muy muy mayores y pasaron a lo mejor la pandemia de 57 cuando vino la del 2009 la sufren más los jóvenes la pandemia de 2009 fue una pandemia de colegios de universidades de campamentos de verano de profesores de institutos de profesores de universidad que eran los que se veían amenazados cuando empezara el curso y las oleadas de estas pandemias cuando hay poca población vulnerable cuando toda esta poca población vulnerable se ha infectado las oleadas se controlan solas porque ya no queda más población las oleadas no las dirige el virus las oleadas las dirige la cantidad de personas vulnerables que quedamos entonces cuando hay pocas pues se acaba antes en este coronavirus no teníamos nada de inmunidad en cuanto a la población ni adulta ni infantil los que más lo sufren son los que tienen el sistema inmunitario en peor estado los más mayores y las oleadas solo se pueden controlar con confinamientos y medidas estrictas e incluso después de la primera oleada recordar que quedaba el 95% de personas sin infectarse todavía sin nada de inmunidad con lo cual estábamos en la casilla de salida totalmente ¿qué ha pasado con otra epidemia que ha ocurrido ahora la viruela de los roedores mal llamada viruela del mono ahora ya se llama Mpox porque no viene en origen de los monos bueno pues la viruela es una viruela y la población mayor de 50 años está vacunada de la viruela humana y tiene una inmunidad muy potente este virus es como 7 veces mayor que el coronavirus y si antes os he puesto la cantidad de inmunidad celular que se tenía frente al coronavirus imaginaros 7 veces más la inmunidad celular que se tiene frente a los virus de las viruelas es muy grande entre las personas que ya están vacunadas de la viruela humana y las proteínas que tiene este virus en la superficie son varias de manera que hay anticuerpos neutralizantes frente a varias proteínas que también funcionan ¿qué ocurre con esto? pues que esta inmunidad está valiendo para proteger a las personas mayores quienes lo sufren son los más jóvenes en particular los de determinados grupos de riesgo y la oleada en estos grupos de riesgo se ha controlado con vacunación porque teníamos vacunas y se ha controlado con autoaplicación de las medidas que ya sabíamos no ha habido que explicar las vacunas de nuevo no ha habido que explicar que eran útiles y que hacían no ha habido que explicar las medidas no ha habido que explicar que si tienes síntomas mejor aguanta un poco y no contagies a personas de tu entorno hay un antiviral además que también se ha empleado y ahora mismo para quien no lo haya seguido la epidemia de viruela del mono en todo el mundo tuvo una oleada que empezó en mayo hizo su pico en julio y agosto bajó y en todo el mundo se mantiene a bajo nivel no ha desaparecido se mantiene a bajo nivel pero no está causando más oleadas y no sabemos muy bien del todo por qué es pero está ocurriendo así está bastante controlada pero hay que estar vigilante bueno cada pandemia es distinta cada pandemia depende de cómo sea el agente infeccioso cómo estemos nosotros y cuáles sean las circunstancias en las que ocurre y para esto es para lo que hay que estar preparados los agentes infecciosos se transmiten por tierra, mar y aire se transmiten pues hemos aprendido lo de las gotitas y los aerosoles con los agentes de transmisión respiratoria aquí está la tuberculosis el sarampión la gripe los catarros también la varicela que es una enfermedad respiratoria en algunas condiciones la viruela humana también se transmiten más de cerca por vía oral y por contacto por falta de higiene como por ejemplo el herpes labial es por contacto la hepatitis A por falta de higiene y la diarrea también las viruelas sobre todo por contacto por agua contaminada que como no tenemos agua contaminada prácticamente tenemos unos niveles perfectos pues bueno el cólera y la fiebre tifoidea son prácticamente desconocidos en nuestro entorno y luego también a través de la sangre cuando saltan nuestras barreras la piel y las mucosas y entran directamente en la sangre bien sea porque entran por heridas por vía sexual por transfusiones por el parto o por picaduras de insectos pues entran directamente y pueden ser más agresivas y aquí tenemos varias pues la malaria la hepatitis B el sida el tétanos etcétera ¿cuáles son las más peligrosas? pues aquellas en las cuales el modo de transmisión no lo tenemos tan asumido no lo tenemos tan controlado controlamos la calidad de la comida del agua pero no controlamos tan bien y tenemos que hacerlo la calidad del aire y es más difícil controlar las plagas de insectos y algunas de las de las vías de entrada por directamente a la sangre ¿no? hemos aprendido los aerosoles los aerosoles son estas gotitas tan pequeñas que se emiten cuando se respira simplemente respirando no hace falta ni hablar que pesan tan poquito que se quedan suspendidas en el aire durante largo tiempo se quedan suspendidas hasta que se secan cuando se secan un virus como este se inactiva del todo pero mientras tanto la cantidad de virus que tiene durante a lo mejor minutos o horas dependiendo como sea el ambiente o lo mal ventilado que esté lo estamos respirando una persona tras otra y te vas infectando cada vez con más y más y más y más virus y claramente cuanto más dosis cuanto más cantidad de virus nos infecte más difícil va a ser para nuestras defensas combatirlo entonces cuanto más enrarecido sea el aire de un sitio mayor es la cantidad de virus que nos infecta y más complicado es por lo tanto combatirlo en el siglo XIX aprendimos con las epidemias del cólera aprendimos que el agua potable era la base para parar las epidemias del cólera el agua potable había estaba separada de las aguas residuales desde hace mucho pero cuando hubo un gran desarrollo con la revolución industrial bueno pues se perdió aquel control empezó a haber empezó a haber en algunos sitios problemas de contaminación del agua potable con aguas residuales se tardó décadas en reconocer que el cólera se transmitía de esta manera pero ello llevó a establecer unas normas de cómo debe ser el agua potable también por aquellas épocas las fiebres puerperales y los problemas de grandes infecciones en las operaciones quirúrgicas se reconocieron al cabo del tiempo y con higiene de manos y de instrumentación se lograron parar y estas dos grandes paradas de los modos de transmisión de los agentes infecciosos fueron las que llevaron a esa bajada tan grande de las infecciones de todas las personas pero especialmente las infantiles que eran muy mortales a subir la esperanza de vida por supuesto con ayuda también de antibióticos y vacunas esto fue el despegue a finales del XIX y principios del siglo XX en la subida de la esperanza de vida en España a principios del XX era de 35 años la esperanza de vida media había personas más longevas claro pero había muchísima mortalidad infantil todavía bueno pues yo creo que ahora tenemos que ir hacia el siguiente modo de transmisión hacia un aire más limpio hacia un aire que esté más limpio más libre de infecciones más libre un aire interior más libre de infecciones y más libre de contaminantes también idealmente más libre de alérgenos el aire que si está ya respirado por otras personas y que tiene cierta probabilidad de tener los agentes infecciosos que esas personas tienen en sus vías respiratorias una medida de cómo de respirado está el aire cómo de cargado está el aire es medir el CO2 porque es algo que estamos expulsando en cada respiración la medida del CO2 es muy sencilla y esta medida del CO2 con estos aparatos muy sencillos nos da una idea de si hay que ventilar cuánto hay que ventilar cuánto hay que renovar el aire o si se puede recircular parte si se puede suplantar cuando no se puede renovar con filtros EPA que son muy eficaces y que los hay de varios niveles de retención del virus o en sitios especiales pues con residencias hospitales etcétera con luces germicidas por ejemplo como la luz ultravioleta hay varias ventajas de mantener el CO2 bajo hay ventajas como por ejemplo que hay menos infecciones habría menos bajas laborales nos concentraríamos más en el trabajo hay gasto energético adicional de ventilar claramente pero se podría reducir al mínimo y no ventilar como locos como ventilábamos el primer año todos los colegios que pasaron muchísimo frío los niños bueno pues a lo mejor se podía haber ventilado un poco menos y no pasar tanto frío yo no sé si incluso bajaría los accidentes de tráfico eso quedamos cinco personas en el coche y con todo cerrado el aire cargado cargado y la sonolencia y desde luego contribuiría mucho a la seguridad del ocio y el turismo saber que se tiene un aire de calidad en todos los sitios esto no solo no solo afectaría al coronavirus ya me estoy yendo el coronavirus otros virus y bacterias respiratorias en mayor o menor grado se beneficiarían de tener un aire más limpio tener un CO2 más bajo incluso yo creo que igual que hemos controlado algunas otras infecciones se quedan a nivel de epidemias en lugar de llegar a pandemias si surge una enfermedad nueva de un virus absolutamente nuevo que se transmite por vía respiratoria no sé dónde en cualquier sitio del centro de África si aunque yo me contagie me vengo aquí y en todos los sitios hay un aire muy bien muy bien ventilado de mucha calidad es improbable que yo cause una gran epidemia en mi sitio de destino es improbable que la pandemia se ascienda tan rápidamente como para que no le podamos poner barreras entonces controlar esto a lo mejor no nos libra de epidemias yo creo que no seguro que no pero nos librará del impacto tan potente y de que se transformen en pandemias con este carácter tan disruptivo como ha tenido esto por supuesto el sufrimiento personal y el gasto sanitario bajarían ¿qué nos queda por hacer? pues desde luego las actividades de aire libre las hemos aprendido fantástico pero nos quedan muchas asignaturas pendientes y recordar que después de este invierno bueno aquí además hay que implicar a gente de todo de todos los ámbitos como he dicho antes esto es un problema general de la sociedad la pandemia pero prevenir es un problema de ingenieros que hagan los aparatos adecuados arquitectos que los instalen el sector del transporte la energía incluso el urbanismo cuando se pensó en que había que tener ciudades más saludables fue cuando se empezaron a poner los parques en Nueva York el Central Park se hizo después de una de las grandes epidemias bueno pues esto hay que hacerlo está pendiente y ahora que nos hemos encontrado con este invierno en el cual se nos ha olvidado lo de ventilar no olvidéis otra vez volver a hacer muchas cosas al aire libre ventilar más ahora que va a empezar el buen tiempo porque eso nos va a exponer a menos agentes infecciosos necesitamos vacunas claramente las vacunas ya sabemos lo que son son vacunas que tienen o producen componentes de un microorganismo de un microorganismo deben ser seguras y eficaces en estimular nuestro sistema inmunitario crear esta memoria inmunitaria que nos protege a largo plazo las vacunas previenen las enfermedades y previenen algunas de las de los efectos que causan los virus o los agentes infecciosos en general pero no todos necesariamente tienen muchas facetas las vacunas que tenemos frente a la a la COVID-19 estas protegen de la COVID-19 sabéis que COVID es la enfermedad y el virus es el coronavirus bueno pues protegen de la enfermedad porque protegen de los síntomas graves y de la muerte esto es lo más importante esto es lo que se les pide a las vacunas que protejan de estas de estas situaciones pero a veces hay vacunas que son no sólo de sobresaliente como han sido estas que que hemos que hemos tenido sino que son de matrícula de honor porque además protegen también de la infección sin síntomas esto debería ser estar distinto ¿no? protegen de la infección sin síntomas este tachado ya para las verdes no aplica sí que protegen de la infección sin síntomas y por lo tanto protegen del contagio y la diseminación del microbio estas vacunas las que protegen de la transmisión porque las personas vacunadas no podemos ya contagiar a otros aunque nos llegase el virus aunque nos infectásemos no podemos contagiar a otras personas estas son las vacunas que se necesitan precisamente para las pandemias porque protegen de la transmisión y proporcionan inmunidad colectiva y entonces estas son vacunas en las que todavía hay que trabajar las vacunas son muy buenas no son infalibles sin embargo y por suerte con este virus que es muy poco frecuente con los virus tenemos también antivirales antivirales se están aplicando muy poco y son especialmente recomendados o solo recomendados o solo indicados para las personas de alto riesgo en los primeros días de la infección porque es cuando el virus se está multiplicando y cuando está teniendo lugar el combate entre el virus y el posible antiviral que te están dando cuando ahí tiene eficacia cuando ya vas grave al hospital el antiviral ya no hace nada porque son las consecuencias de la multiplicación del virus que a lo mejor ya ha desaparecido esto es todavía hay algo que es algo que tiene que aplicarse todavía más porque no son infalibles no en todas las personas y todavía no sabemos en quién la vacuna no prende tan bien porque el sistema inmunitario no es tan potente y a lo mejor no tiene la mejor respuesta posible a la vacunación tenemos como sabéis muchas vacunas tenemos estas son datos de la agencia europea del medicamento las vacunas de renia mensajero las de adenovirus con estas nos hemos vacunado sobre todo en España estas producen componentes del virus una vez que entran en las células en las que nos vacunan en el brazo en el músculo en la zona del músculo del brazo y también posteriormente en Europa han surgido estas más vacunas basadas en proteínas o basadas en virus inactivado que no producen nada en nuestro organismo cuando nos vacunan pero que tienen ya producidos digamos esos componentes del virus todas estas siguen los mismos principios clásicos de las vacunas siempre ha sido así siempre ha habido los dos tipos ¿cuáles tenemos? pues tenemos las dos más rápidas que fueron las dos de renia mensajero la de Pfizer y la de Moderna y sin embargo darnos cuenta de que la tecnología de renia mensajero es una tecnología rápida pero no es infalible al mismo tiempo también en Alemania surgió una tercera candidata a vacuna de renia mensajero también a partir de investigadores muy sólida y sin embargo en verano de 2021 ya se dieron los primeros avisos de que esta vacuna no iba a funcionar y en octubre de 2021 la propia compañía la retiró probablemente porque habían usado una dosis un poco más baja que la que se usa con Moderna o con Pfizer pero nos dice que no todo va a funcionar simplemente porque tenemos una tecnología de renia mensajero y además que estamos en el borde de la dosis mínima que tenemos que usar a pesar de la reacción que da sobre todo en los jóvenes también tenemos las otras seis vacunas que ya están aprobadas en Europa son dos basadas en aderovirus la de AstraZeneca es la más conocida tres basadas en proteína y la tercera de ellas es la última recién aprobada hace 15 días la vacuna española producida por una empresa veterinaria de la provincia de Gerona que antes hacía vacunas veterinarias y pegó el salto y ha logrado que esta vacuna sea aprobada en Europa es una vacuna que es distinta de las demás aquí vemos por ejemplo que las vacunas de ARN mensajero valen para distintas edades que valen para la primera vacunación para la dosis de refuerzo son las que están más avanzadas en cuanto a aprobación estas otras vacunas están menos avanzadas en general valen sólo para los mayores de 18 años y en general son todas con la cepa original bueno pues la vacuna española tiene dos variantes ya alfa y beta y también está autorizada a partir de los 16 años ¿qué mercado tendrá? no lo sabemos es más barata es una vacuna clásica tiene posibilidad de que duren muchísimo los anticuerpos cosa que no está ocurriendo con las de ARN mensajero y darían un poquito más de protección y además tiene unas variantes no sabemos qué es lo que nos depara el futuro a lo mejor tener alfa y beta es una herramienta que tenemos para la próxima variante pi que aparezca y esta ha sido una de las cosas que ha movido a la Agencia Europea del Medicamento a probarla ¿qué han hecho las vacunas? pues aquí se calculó en el primer año sólo en el primer año desde diciembre del 20 a diciembre del 21 cuántos millones de vida ha salvado cada vacuna y como veis aquí las que más vidas han salvado han sido AstraZeneca y Pfizer seguidas por una de las vacunas chinas y luego en menor cantidad otras vacunas es decir han tenido un impacto bastante importante en ese primer año luego está el segundo año en el que ha habido muchas más infecciones y probablemente estos números son todavía más altos aquí se ha tenido en cuenta como pongo aquí las fechas de administración la eficacia de cada uno las dosis administradas en cada país diseñar vacunas no es tan fácil ya os he dicho que simplemente una vacuna parecida también de RNA mensajero no funcionó bueno pues no es tan fácil porque este virus era un virus sencillo y a la vez elegante y a la vez informal era un virus que era del tamaño suficiente como para no ser demasiado variable pero del tamaño suficientemente pequeño para tener una superficie muy sencilla con una clara proteína S que forma la corona las espículas de la corona en la parte exterior esto es lo que reconocen los anticuerpos y lo que es la base de las vacunas sin embargo si comparamos con el agente que causa la malaria el plasmodium el plasmodium es muchísimo más grande muchísimo más complejo y no solo es más grande sino que además tiene cientos a miles de proteínas distintas en la superficie y no están identificadas cuáles serían las proteínas claves para poner en una maravillosa vacuna no están identificadas porque es muchísimo más difícil hay que conocer muchísimo más a los agentes infecciosos para ser capaces de hacer vacunas ¿cuál es la consecuencia de esto? pues que tenemos una vacuna eficaz que están basadas en una única proteína frente al coronavirus pero que todavía no tenemos una vacuna eficaz para la malaria hay una vacuna de baja eficacia que se combina con un montón de medidas la más eficaz de las cuales en África son los las mosquiteras impregnadas de insecticida ¿vale? bueno pues este es un problema claramente hay que investigar muchísimo más en conocer los agentes infecciosos e investigar muchísimo más en mejorar las vacunas necesitamos vacunas rápidas desde luego para el principio de una pandemia necesitaríamos vacunas que fuesen esterilizantes es decir las que protegen también de la transmisión necesitamos vacunas que protejan de más variantes que sean baratas para llegar a cualquier rincón del mundo que permitan inmunizar en mucosas para aquellas infecciones que nos entran por las mucosas por ejemplo la vía sexual o la vía respiratoria incluso la vía gastrointestinal esas ya tenemos porque esas son las que se administran por vía oral como la de la poliomelitis que sean de administración fácil es importante para que lleguen a todos los sitios y que no haya que contar con especialistas que sepan poner inyecciones en el brazo y ese es uno de los éxitos de la vacuna de la poliomelitis está llegando a todos los sitios porque puede contar con muchos voluntarios que dan una vacuna que son unas gotitas que eso se puede aprender fácilmente y hacer muy correctamente vacunas que sean estables a temperatura ambiente que tengan una memoria inmunitaria más duradera hay que mejorar las vacunas y sobre todo tenemos muy pocas vacunas y muchas infecciones y ahora que nos estamos dando cuenta de los achaques y secuelas que tienen las infecciones hay que invertir mucho en esto es el momento de dar otro gran empuje a las vacunas como se dio hace 70 años más o menos a mediados del siglo XX bueno pues como estamos avanzando vamos al futuro no voy a ir para atrás como nos enfrentamos a nuevas epidemias pues nos hemos enfrentado ya a nuevas amenazas de pandemia que no lo han sido o sea que estamos más preparados claramente os voy a contar un poco la experiencia de la plataforma de salud global nuestra plataforma de CSIC en 2020 en los marismas y los arrozales cerca del parque de Doñana pero particularmente en las ciudades al sur de Sevilla en estas zonas hubo brotes de encefalitis por virus del nil occidental hubo del orden de casi 100 encefalitis muy graves para personas de todas las edades hubo casi del orden de una decena de muertos que eso no lo había habido prácticamente nunca una vez cada dos o tres años había alguna encefalitis se registraba no se le prestaba mucha atención vendrá de los caballos los caballos ya nos dirán serán las aves migratorias esto no es cosa nuestra que vamos a hacer si un día nos cae algo de un ave y me causan encefalitis no puedo controlarlo bueno pues hubo esta epidemia y entonces se empezó a investigar desde la estación biológica de Doñana que conocen a las aves migratorias a las aves del parque de Doñana a los mosquitos y a las aves urbanas como los gorriones empezaron a investigar donde estaba el virus del nilo occidental que se sabía que era el causante y esto se hizo en colaboración con grupos del INIA y del Instituto de Salud Carlos III que conocían más al virus y de esta colaboración se llegó a poder detectar que había dos especies solo dos de mosquitos que son aquellas que pican a la vez a las aves silvestres y a las aves urbanas y de vez en cuando se equivocan y pican a las personas en las ciudades al sur de Sevilla y estas únicas dos especies de mosquitos son las que hay que vigilar ellos saben detectar a los mosquitos capturan a los mosquitos hacen grupos de 50 mosquitos y cada 50 mosquitos les hacen una PCR del nilo occidental bueno pues así lo hacen bueno pues con eso que logran que un mes antes de que empezase la epidemia de las encefalitis ellos ya habían detectado que estaba subiendo el virus del nilo occidental en estos mosquitos entonces cuando lo trazaron para atrás pudieron saber cuando empezara a dar la voz de alarma para que en ese momento se fumigue donde hay que fumigar no hace falta fumigar toda Andalucía no hace falta fumigar todos los arrozales ni de secar de mañana basta con fumigar en el momento adecuado en el sitio adecuado que son los pueblos y para ello hace falta que se impliquen por supuesto la colaboración ciudadana que decían que van a ser los mosquitos y los mosquitos los hemos tenido toda la vida no me digas ahora que me tengo que proteger de los mosquitos bueno pues sí porque atrás en el virus del nilo por supuesto concienciar a la Junta de Andalucía de que esto no venía del aire sino que lo teníamos aquí nos contaron que más de un 50% de las fochas están infectadas con el virus del nilo son portadoras sin sufrirlo y una colaboración con los investigadores del parque de la estación biológica de Doñana con Jordi Figueroa es la cabeza visible que ahora ya hacen seguimientos anuales en 2021 se paró ya no hubo esa epidemia de 2020 en 2022 se ha parado en 2023 probablemente se pare también entonces esto es un ejemplo de algo que podría haber sido mucho peor que la gente estaba asustadísima en la desescalada me viene otra epidemia de encefalitis que hago yo aquí la gente estaba muy asustada esto se podría haber salido de control y no se controló y pasó a ser una cosa puntual o sea que esto es importante que como os digo cada epidemia cada pandemia sean distintas y esto se quedó en un brote local con el conocimiento de todos estos actores otro de los brotes que ha habido es el de la viruela del mono como sabéis la viruela se erradicó del mundo en el siglo pasado la viruela humana fue la enfermedad contra la que se definieron por primera vez científicamente las vacunas y la vacuna está basada en la viruela de la vaca por eso viene la palabra vacuna cuando ya estaba bastante cercana a la erradicación que fue en el 79 todavía hubo de 300 a 500 millones de muertes en el mundo que es una burrada comparado con lo que ha habido con el coronavirus teniendo una vacuna en el año 67 poco antes hubo 15 millones de muertos y ¿qué ocurrió? bueno pues que cuando ya estábamos por campañas propias en cada país erradicando en Europa y en Norteamérica habíamos erradicado desde los años 50 la viruela por iniciativa de la Unión Soviética de los virólogos de la Unión Soviética se emprendió una campaña de vacunación mundial y se logró erradicar en los años 70 de los otros tres continentes esto es muy importante se erradicó la viruela se dejó de vacunar porque era una vacuna de estas que bloquea totalmente la transmisión se dejó de vacunar nunca más se ha vuelto a vacunar desde entonces salvo en casos especiales y como había dejado de circular el virus pues no había necesidad ¿qué se hizo? sin embargo estar preparados se siguieron desarrollando nuevas vacunas que fuesen todavía más seguras que aquellas se ha trabajado en varias generaciones de vacunas frente a la viruela humana por si volvía a la viruela humana por accidente o por bioterrorismo y se ha trabajado en antivirales frente a la viruela humana por si acaso también y siempre se ha buscado dos antivirales por si uno no funciona o por si hacen falta dos por si se crean resistencias bueno pues eso ese trabajo es trabajo que estaba hecho y cuando llegó la viruela del mono pues inmediatamente se pudo combatir como os he comentado antes teníamos vacunas teníamos a gran porcentaje de las personas vacunadas y ahora ya se sabe que aquellas vacunas de la viruela de hace tiempo protegen todavía alrededor de un 85% 30 años después de haberse vacunado y no os puedo decir 40 o 50 años después porque no se ha estudiado pero protegen muchísimo es una inmunidad que dura muchísimo tiempo es una inmunidad muy potente y están protegiendo y están protegiendo con la vacuna con el virus de la viruela de la vaca frente a la viruela humana y frente a la viruela del mono eso es una vacuna muy potente en nuestra pequeña escala también en la plataforma de salud global pues montamos un grupo de viruela del mono porque tenemos muchos especialistas en virus de las viruelas en los poxvirus y estamos trabajando pues en todos los aspectos del seguimiento y del control del virus y como veis os he comentado el coronavirus la viruela del mono el virus del nil occidental todos ellos nos vienen de animales entonces aquí vuelvo a traer el concepto de una sola salud lo importante que es es como la salud humana el animal y la medioambiental están muy imbricadas como el medioambiente con migraciones por ejemplo de mosquitos o de animales si hay escasez de alimentación pueden llegar por ejemplo los murciélagos a zonas más pobladas o como el uso de antibióticos en animales o de bajo control de los animales puede causarnos problemas o de resistencias antibióticos o de seguridad alimentaria en las personas bueno esto es muy claro y todos los ejemplos recientes han sido de este tipo estamos controlando estas infecciones y también para acabar deciros que también en la plataforma como en muchos más sitios por todo el mundo por Europa y desde luego en España se han creado grupos de seguimiento de las siguientes amenazas que hay la gripe aviar o el virus de Marburg estamos más preparados estos son están bajo el radar no se sabe tanto pero se están en todos los sitios estamos en contacto enseguida estamos en contacto nos llamamos que sabes que podemos hacer colaboramos colaboramos pues con grupos en distintos ministerios por ejemplo a nivel de las comunidades autónomas ¿por qué? porque ya la gente reacciona muy rápidamente y ya nos conocemos los que aún no tienen la experiencia y no estamos compitiendo unos con otros sino colaborando entonces eso es importante porque eso nos permite saber por dónde andamos y la última los últimos datos sobre la gripe aviar que surgió esta primavera bastante se habló bastante de ella ¿por qué? pues porque en animales hay más vigilancia que antes esto hemos aprendido había mucha vigilancia de las gripes aviares y además vigilancia y por lo tanto detectamos más pero es importante que la haya y desde luego es un problema a nivel de epidemia de animales una epizotía hay un gran número de animales infectados y hay un número muy diverso de animales infectados no solo aves sino también mamíferos marinos y esto es preocupante desde el punto de vista de los animales desde el punto de vista del ser humano hay más vigilancia que antes todavía e incluso en los pocos casos de gripe aviar que hay se secuencia inmediatamente el material genético y se sabe qué estirpe de la gripe aviar es y qué ha ocurrido con esta estirpe en el pasado es de las peores o es de las menos malas y darnos cuenta de qué situación estamos fijaros aquí estos son los años de este siglo XXI y del 2003 al 2016 hubo una serie de años en los cuales había bastantes casos de gripe aviar por término medio unos 70 casos de gripe aviar al año causando una enfermedad muy grave puesto que alrededor de la mitad acababan en fallecimientos es una enfermedad grave cuando pasa de un ave directamente a una persona pero en general son casos individuales es decir no hay contagio entre personas y después de aquel año sin saber por qué esta dinámica paró y no hemos tenido casos ahora tras años sin casos de gripe aviar en humanos están resurgiendo algunos casos que son los que han saltado a los medios de comunicación porque era la novedad después de años sin nada nunca han causado pandemias las gripes aviares pero se vigilan mucho ni siquiera en 2009 la gripe que saltó venía de las aves pero puede ocurrir que salte es decir que no lo hayan hecho nunca no quiere decir nada no se espera que haya mucha inmunidad previa porque son virus que circulan en unos nichos ecológicos distintos circulan en las aves sobre todo los virus son como los virus de la gripe son variables se reorganizan los segmentos que es como pues como quien tiene quien hace una colección por fascículos y tiene los fascículos sueltos es fácil que se te caigan y si luego los recoges pues que se te desordenen en lugar de si los tienes ya bien encuadernados bueno pues el coronavirus lo tiene todo bien encuadernado es una única pieza del genoma y los virus de la gripe lo tienen en fascículos de manera que es fácil que si dos virus de la gripe distintos entran en la misma persona se reorganicen y se acabe llevando uno los genes del otro bueno pues eso es malo para la probabilidad de que haya algo que de repente nos infecte más y estos virus de gripe aviar lo que les falta es adaptarse al tracto respiratorio superior humano sí que infectan a los pulmones y causan esta gravedad pero no afectan al tracto respiratorio superior no se replican no se multiplican con facilidad por lo tanto no es fácil que nos contagiemos unos a otros hay muy pocos casos de contagios y casi todos se explican por exposición del padre y la hija por ejemplo a la misma fuente de gripe aviar y estamos preparados tenemos cinco vacunas autorizadas para uso en el ser humano por la agencia europea del medicamento y son con tecnologías distintas todas ellas o sea que estamos ahí esperando no hay dosis porque no se fabrican dosis mientras no haga falta pero se pondrían a fabricar inmediatamente y eso es todo yo creo que estamos más preparados que antes que van a surgir epidemias pero que estamos más preparados solo tenemos solo tenemos 20 minutillos para las preguntas así que por favor que sean breves ¿vale? las preguntitas que hagáis ¿habrá pronto una vacuna esterilizante y española? pues no se sabe porque es que las vacunas normalmente desde que salen de la investigación luego la producción en fábricas etcétera puede haber muchas incidencias las vacunas igual que he dicho que no son fáciles de desarrollar no es fácil que funcionen y que sean todas seguras habrá pronto la vacuna esterilizante que se promueve desde el CSIC que es la de Luis Enjuanes sigue sin incidencias sigue más o menos vamos con las incidencias típicas pero que se pueden ir resolviendo en el mismo camino que prometía pero claro es más lento que las apoyadas por una experiencia de mucho tiempo hemos hecho camino al andar el que haya salido la vacuna de Iqpra es espectacular para el país es decir a lo mejor no hace gran negocio o a lo mejor si no lo sabemos es distinta de las demás promete pero pero el que se hayan dado ese camino es muy importante para todos los demás que vamos después y es muy importante para que como país seamos un actor que pueda negociar vacunas en el mundo o sea que lo tendrá más fácil la siguiente y ojalá que sea esterilizante y si no es para este virus es importante que tengamos vacunas esterilizantes para las enfermedades respiratorias no tenemos ninguna para ellas entonces sería muy importante Marga hemos ido acomodando el mensaje tú eres un ejemplo clarísimo a medida que hemos ido conociendo pues el coronavirus su modo de infección etcétera ¿tú crees que hemos hecho suficiente autocrítica de la fase inicial en la cual quizá se insistió demasiado en el contagio por contacto por fomites que rápidamente luego supimos que no era así y en el cual insistimos demasiado en las micro gotas que si un metro y medio que si dos metros cuando en realidad esto se estaba distribuyendo por aerosoles que no entienden de metros y que se dispersan en cualquier área ¿tú crees que esto lo podríamos haber hecho de otra manera? ¿lo vamos a hacer en el futuro de otra manera? pues yo no estoy segura yo cuando sigo escuchando hablar de las medidas de prevención de todas las enfermedades respiratorias se sigue hablando de distancia a manos mascarilla vas a las residencias de mayores y es distancia a manos mascarilla ¿por qué? porque no está en la ley todavía no está en la normativa y si no está no lo vamos a aplicar ahora ya no para el coronavirus digo para todas las enfermedades de transmisión respiratoria que están subiendo por virus y por bacterias y a nivel de por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ha tardado mucho en reconocerlo y eso ha impactado sobre lo que hemos tardado muchos países en reconocerlo también pero se reconoce en general es decir la percepción de que el aire exterior es más saludable está muy implantada pero claramente si a este bar de copas no le exige la ley que muestre cuál es la calidad del aire no tiene por qué hacerlo y no tenemos por qué saberlo entonces si no se lo exige después de haberle dado los medios después de haberle dado los medios para que tenga una buena calidad de aire pues no vamos a ningún lado yo espero que sí que se aprenda o sea fijaros que antes a principios del siglo del siglo XX en la hostelería era obligatorio tener techos de tres metros y medio de altura si es que esto lo sabíamos lo estamos reaprendiendo la transmisión por aerosoles entonces tiene que quedar yo lo repito cada vez porque tiene que quedar pero todavía no está o sea los protocolos todavía son los antiguos en los hospitales se siguen usando mascarillas que protegen frente a las gotas las mascarillas quirúrgicas no protegen de los aerosoles sí que es que yo quería preguntar siguiendo con lo de las vacunas a mí me sigue asombrando que en un año o menos no sé cuánto tardamos que tengamos tres vacunas diferentes hemos tenido suerte o con este virus o es que se ha invertido tantísimo que iba a salir sí o sí por ejemplo con el virus del SIDA no hay vacuna y cuando salió en los 80 si se invirtiera el mismo dinero y esfuerzo saldría o no sabemos han sido las dos cosas ha sido mucho dinero y suerte mucho dinero mucho dinero mucho dinero mucho dinero y suerte muchísimo dinero el dinero ha sido lo que se ha invertido rápidamente ha permitido hacer ensayos clínicos con muchísima gente ha habido muchísimos voluntarios que gracias a todos los voluntarios porque se arriesgan a que aquello para lo que se presenta para un ensayo clínico tenga efectos negativos ha habido muchos voluntarios ha habido mucho dinero se ha hecho todo en a lo mejor en vacío igual que esa tercera vacuna de RNA mensajero se había hecho todo se tenían las fábricas hechas las dosis fabricadas se había evaluado por la agencia el medicamento se había hecho todo con antelación y ese dinero se tiró a la basura obviamente no se tiró a la basura porque el dinero que se estaba perdiendo solo en dinero continuamente con el mazazo a la economía que teníamos era brutal por no hablar de sufrimiento humano obviamente pero el dinero ha hecho muchísimo ahí el nivel de seguimiento y de seguridad ha sido brutal los ensayos clínicos antes cuando acababa el ensayo clínico se miraba si era seguro el tratamiento en estas vacunas se ha tenido agente especializada independiente sin que la compañía supiese nada abriendo todos los datos cada semana durante el ensayo clínico cada semana para ver si había algún efecto adverso que hubiese que parar la vacuna y vivimos en vivo que una de las vacunas se paró y luego se retomó o sea que eso no se había hecho antes en ninguna vacuna ni en ningún medicamento y eso se ha hecho entonces todo eso requiere muchísimos fondos pero este virus era de entrada fácil como he dicho es un virus que tiene el tamaño adecuado para tener todavía es suficientemente pequeño para tener solo una proteína por fuera desde el día uno en cuanto se supo que era un coronavirus se supo con qué proteína había que trabajar para meterle la vacuna inmediatamente y a la vez es suficientemente grande para que sean poco variables es de los únicos virus de los pequeños que corrige sus errores cuando se está multiplicando de manera que tiene pocas variaciones tiene una actividad producida por el propio virus que va corrigiendo los errores que comete porque no se puede permitir cometer muchos errores de lo grande que es sino todas las partículas infecciosas serían inviables entonces no existiría el virus y además las vacunas que conocíamos frente a los coronavirus de animales se había investigado con ellas se conocían y se sabían que podían tener algunos problemas de seguridad ¿qué problemas de seguridad? pues uno grave que es que causasen el efecto contrario al que quieres es decir que las personas vacunadas cuando se infectasen tuviesen una enfermedad más grave que si no estuviesen vacunadas eso se sabía que podía ocurrir porque había publicaciones y había ensayos con vacunas de coronavirus animales y por eso desde el principio se fue barriendo para vigilar si ocurría algo de eso y tuvimos la suerte de que en ningún caso en ningún modelo animal en ningún ensayo clínico con ningún tipo de vacuna ha habido esa exacerbación de la enfermedad que había ocurrido antes hemos tenido esa suerte probablemente porque son vacunas muy potentes cuanto más potentes son las vacunas menos se dan esos problemas y con el SIDA es que se ha invertido todo ese dinero y llevamos tres años que tenemos esta tecnología que se podía haber aplicado al SIDA es que es un virus muy difícil el virus del SIDA es un virus muy difícil porque a quien infecta es a nuestras defensas infecta a nuestros linfocitos con lo cual se los va cargando es un virus mucho más silencioso en la transmisión que este tú todavía te infectas y sabes caramba era mi cuñado que estuvimos juntos en la cena de Navidad el que me contagió voy a avisar a todos los que estuvimos en la misma cena y además no se lo voy a recriminar a mi cuñado ¿vale? que eso no lo hemos hecho con el virus del SIDA es mucho más difícil saberlo porque te surge antes surgía diez años después o sea ya no sabías dónde lo habías pillado y ahora todavía hasta que das positivo pasa tiempo bueno es más difícil y luego es un virus es un retrovirus que pasa se integra en nuestro genoma y se queda ahí para siempre y entonces es muy difícil erradicarlo de una persona y pues el tratamiento es de por vida y además es un retrovirus y nosotros tenemos en nuestro material genético muchos retrovirus muchos trocitos inviables de retrovirus de manera que cuando nuestro sistema inmunitario se enfrenta a un retrovirus como el SIDA lo primero que dice esto es os puse al principio esto es dañino esto es extraño y si esto es extraño pues a mí se me parece mucho a lo nuestro entonces tenemos poca poca repertorio para reaccionar frente al virus del SIDA los anticuerpos neutralizantes que se hacen frente al virus del SIDA son malísimos y tardan semanas en salir cuando no meses entonces es un virus muchísimo más difícil y la vacuna es mucho más difícil y eso pasa con muchos agentes infecciosos o sea que el siguiente que nos venga puede ser mucho más difícil de hacer vacunas por eso hay que trabajar a la vez en antivirales y sobre todo en evitar que nos venga lo mejor es evitarlo pero tenemos bastantes agentes infecciosos para los cuales sí que serían viables hacer vacunas y que merecerían la pena la inversión porque es que se ahorra muchísimo cualquier ahorro en prevención ahorra mucho dinero no es un comentario al hilo de lo de la transmisión aérea porque yo recuerdo sobre todo en los primeros meses que se hacía una una diferencia que yo no llegaba a entender porque cuando uno estudiaba había transmisión aérea hídrica etcétera etcétera aquí se insistía mucho en los fómites se insistía mucho en las gotitas y de repente un día la propia OMS o incluso en la televisión decía no no es que también se transmite por los aerosoles le digo coño claro la transmisión aérea es una y hay de varios tipos pero es transmisión aérea y entonces parece que la gente se caía del guindo y se veían con los guantecitos y el gel cuando que sí que me parece muy bien y que hay que lavarse las manos pues claro pero que había ese equívoco con la transmisión aérea como si fuera como si fuera una y la otra no era 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 muy era era fácil de pensarlo como tú dices pero había que demostrarlo entonces cuando desde China nos dijeron son los fómites igual que yo me levantaba siempre que había una comunicación de los chinos a las tres de la madrugada me levantaba para escuchar por zoom lo que contaban pues era ellos eran los que lo conocían entonces fue lo que nos transmitieron desde China y fue lo que empezamos a usar y fue lo que ellos pudieron pudieron estimar que era lo que ocurría la demostración de que eran aerosoles empezó a verse cada vez un poquito más clara cada vez más fuerte pero las primeras demostraciones que fueron convincentes fue cuando se vio que había grandes transmisiones en coros gente que estaba cantando por lo tanto exhalando muchísimo muchísimo virus muchísimos aerosoles y con la boca abierta o sea captando respirando muy profundamente captando mucho virus y era gente que a lo mejor a un coro de 70 personas estaban no habían estado nunca en contacto estaban a 10 metros a lo mejor de distancia unos de otros y sin embargo se contagiaron y hubo varios muertos eso ocurrió en varios coros y ocurrió aquí también entonces ese tipo de evidencias fueron las que empezaron a a reforzar que una de las posibilidades que era la transmisión por aerosoles era la dominante era la dominante pero hasta que no se tuvo no se sabía no se sabía del todo y luego esto viene de un error que se cometió antes del cólera antes del cólera se pensaba que todo se transmitía por las miasmas que era el aire exterior contaminado entonces darse cuenta y llevó décadas de que el cólera se transmitía por el agua contaminada les hizo darse cuenta que se habían equivocado con las miasmas un poco las fiebres porperales que no se transmitían por las miasmas del aire exterior sino por el instrumental no desinfectado la malaria que quiere decir mal aire no se transmitía por el aire sino por mosquitos todos esos errores en algún momento dijeron caramba vamos a ver qué pasa no se puede transmitir todo por el aire exterior y en algún momento esto se lió y se pasó al aire interior y se pasó a a que ya nada se transmite por el aire interior salvo que se demuestre bueno la tuberculosis sí que se transmite por el aire vale con la tuberculosis fue cuando se hicieron los techos más altos cuando se sanearon las ciudades pero solo la tuberculosis entonces ha costado muchísimo volver a meter bueno también el sarampión y entonces se sacó una regla de tres que no tenía ni pies ni cabeza desde el punto de vista virológico o fisiológico que es que solo aquellos que son muy contagiosos se pueden transmitir por los aerosoles ¿qué tendrá que ver? no tiene nada que ver entonces por ejemplo nosotros hemos hecho ahora un muestreo de cómo se transmite el virus de la viruela del mono al aire y se transmite al aire pero eso no hace que la persona que está respirando ese mismo aire se infecte el virus sí que sale del donante digamos de la persona infectada al aire pero del aire no infecta a la persona porque toda la evidencia con el virus de Mepox es que se transmite por contacto muy muy estrecho casi solo cuando hay relaciones sexuales muy estrecho entonces bueno pues los agentes infecciosos pueden saltar al aire desde luego pero que de ahí a que esa sea la vía de infección había que mostrarlo hola gracias por la charla como esta es una asociación escéptica quería preguntarte si ha habido alguna creencia especial que haya contra la que haya habido que luchar y que haya sido importante a la hora de hacer las cosas mejor como la gente que niega que exista el virus la gente que niega que dice que sí existe el virus pero que la vacuna es peor que que el virus o la gente que dice que es una cosa para que aceptemos vacunarnos y que nos metan un chip o todo esto es anecdótico frente a alguna cosa que pueda importar más como es que se vacune toda África o cosas así hombre no es anecdótico porque hay en Europa por ejemplo hemos recibido todos los países el mismo número de dosis de vacuna per cápita y sin embargo en todos los países del este de Europa ha habido un problema muy importante de falta de vacunación y en particular de las personas más mayores y por qué porque no hay confianza en las vacunas en esos países y es un problema porque han tenido un impacto mucho más potente en el sistema sanitario y por supuesto en las personas entonces la falta de confianza en las vacunas a mí es lo que me ha pillado más de cerca a lo mejor no ha sido lo más importante pero a mí es lo que me ha pillado más de cerca y justo hace dos años por estas épocas desde que empezamos a finales de diciembre hasta que acabamos de vacunar a los más mayores a finales de junio o julio por ahí que empezamos ya con los más jóvenes para mí fue el momento más crítico en que había que ser mucho más claro mucho más transparente en contar todo lo que se sabía de la seguridad o posibles efectos adversos o efectos adversos demostrados de las vacunas reconocerlos explicarlos y a la vez ponerlos en contexto es mucho más grave el virus a lo que hay que tener miedo es al virus y no a las vacunas sí que ha habido mucha confusión entre el virus y las vacunas y a mí me ha pasado alguna vez ¿qué causa miocarditis? caramba lo causa alguna con muy poca frecuencia algunas vacunas en hombres jóvenes pero lo causa muchísimo más el virus muchísimo más el virus y hay veces que incluso yo lo he confundido digo vamos a ver otra vez perdona volvemos al principio y ha habido mucha gente que me ha consultado a mí que confundía los efectos de las vacunas con los del virus y los confundía cuando ya el virus no estaba causando todos esos problemas cuando te quitas el virus de encima ya solo piensas en el problema que puede ser si yo me vacuno entonces según ha ido avanzando la campaña de vacunación es más las dudas sobre las vacunas que sobre el virus ya el virus lo doy por olvidado y a mí me han preocupado mucho porque meter miedo a la gente es como en todo una vez que metes miedo una vez que te meten miedo a ti mismo es que no te lo sacas de encima entonces para mí es muy importante que no se meta miedo con esas campañas de desinformación y me ha parecido muy grave me ha preocupado mucho me ha enfadado mucho vamos y entonces yo estuve muy muy involucrada en transmitir todo lo posible y creo que la manera de hacerlo era transmitir todos los datos reconocer que efectivamente tenía unos efectos adversos pero que el conocer los efectos adversos además de dar miedo permitía que reaccionase la persona vacunada reconociéndolos inmediatamente yendo al médico inmediatamente que el médico lo reconociese inmediatamente se lo tomase en serio inmediatamente y que en cuestión de un par de semanas hubiese una manera de tratar esos efectos adversos o sea es que fue rapidísimo en las vacunas de Pfizer en cuestión de diez días ya se sabía cuál era el antídoto valerá una reacción alérgica casi mortal una anafilaxis muy fuerte en los primeros quince minutos treinta minutos de la vacuna por eso nos quedamos quince minutos entonces eso enseguida se controló y eso no metió miedo no hubo problema pero los efectos de la de AstraZeneca sobre la coagulación dieron más miedo pero los efectos graves que hubo en el primer mes por conocerlos y por encontrar el tratamiento fueron muchísimo menos en el segundo mes con el mismo con mayor ritmo de vacunación o sea que que eso ayudó y había que decirlo a pesar de que asustaba conocer que existían para mí ha sido lo peor el miedo a la seguridad de las vacunas gracias Margarita por el trabajo y por la resistencia muy brevemente porque nos queda poco tiempo pero me ha parecido entender que has dicho en algún momento que hay colaboración que hay colaboración a nivel de a nivel de de trabajo entre las diferentes comunidades autónomas si eso es así la verdad es que bueno aparte de con organismos internacionales y demás pero dentro de España si es cierto que hay colaboración a nivel científico y a nivel del desarrollo del conocimiento que estáis tratando digamos que podemos tener un poco de esperanza para luchar contra toda la desinformación que a nivel de comunidades autónomas por lucha política y por diferentes tipos de bueno de ideas mal concebidas o de o de prejuicios o de intereses pues se van extendiendo podemos tener una visión un poco en positivo aunque sea poquito hombre yo te digo hay colaboración a todos los niveles a nivel técnico a nivel técnico ha habido durante toda la pandemia no han primado consideraciones políticas ni consideraciones de reelección hablabas con los técnicos y había colaboración y había ganas de encontrar cuál era la mejor medida y de compartir las experiencias esto nos ha pasado aquí esto nos ha pasado allá no será por esto no será por lo otro o sea a nivel técnico ha habido mucha colaboración y luego ha habido cosas banales que se han politizado algunas y esas han dado mucho juego a pegarse unos con otros y está muy mal ha habido cosas no banales pero ha habido cosas como que realmente vamos a ver pues se prohíben hay que ir con mascarillas en transporte público o no se quitan antes en este sitio o en el otro pues bueno no son banales pero es todo un efecto gradual es decir es gradual no son medidas que son ninguna 100% eficaz y bueno cuanto más gente lleve una mascarilla en el transporte público más atenuada estará la situación pero es que a lo mejor en esa comunidad autónoma en ese momento estaba muy grave los casos y en la de al lado estaban muy suaves porque ha habido diferencias claramente de dinámicas entre distintas comunidades autónomas en España sin ninguna duda y no solo en la primera oleada y tienen explicaciones complejas porque depende del comportamiento de la sociedad entonces quien ha conocido que ocurría en su comunidad autónoma han sido los que estaban al pie de la comunidad autónoma los que estaban viendo sus datos los que estaban viendo lo que ocurría entonces ha sido bueno en ese sentido que las comunidades autónomas tuviesen el control sanitario ha sido de locos cuando la gente se mosqueaba porque en cada comunidad autónoma había una cosa distinta y te daba poca confianza claro daba poca confianza pero eran medidas que eran de alguna manera parciales o sea con las vacunas no ha habido diferencias o sea nadie ha dicho esta vacuna es eficaz o las vacunas no son eficaces en lo que hay una evidencia científica muy potente ha habido una comunidad de acción muy buena ¿hay esperanza? pues no lo sé es que la evidencia científica no se puede votar y cuando por ejemplo se votan pues es que es una locura la evidencia científica se tiene que basar en los datos científicos y puede ser de mayor o menor nivel pues como os he dicho antes que es bueno para tener tu sistema inmunitario equilibrado bueno pues el estrés la ansiedad y todo esto sí que tiene una evidencia relativamente fuerte de que dañan el sistema inmunitario que dormir bien no beneficia pues la evidencia es más suave es más es de peor calidad ¿sabes? por ejemplo o sea en cada cosa tiene su nivel de evidencia pero entender eso sería muy importante y no politizarlo claro bueno lo siento muchísimo no tenemos tiempo para más pero muchas gracias por venir ya anunciaremos el mes que viene y en no mucho tiempo espero que tengamos disponible la charla y la entrevista que hemos hecho con el podcast abajo y todo esto en nuestras redes sociales una última cosa tenéis por aquí folletos de ARP por si queréis conocerlo y tenemos algunas revistas para regalar a quien tenga interés en conocernos un poquito más muchísimas gracias Marga muchísimas gracias gracias aplausos gracias aplausos gracias